Se están aproximando aviones de enemigos. Tienen permiso para atacar. Recibido. Se están aproximando aviones de enemigos. Se están aproximando aviones de enemigos. Se acercan aviones de enemigos. Interceptenlos y destruyanlos. Se están aproximando aviones de enemigos. Se acercan 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 aviones de enemigos. El Quinn Victoria afirma que se aproximan contactos de superficie desde el nordeste. Recibido, Overlord. Veo naviones de guerra rusos al nordeste del portaviones moviéndose a gran velocidad. ¡Suscríbete! 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 Tenga en cuenta que hay varios aliados aproximándose a su fin victoria ahora mismo. ¡Escuadrilla! ¡Otro impacto en el portaaviones! Junto en el blanco. ¡Buen disparo! ¡Escuadrilla! ¡Abre aquí jefe! ¡Se aproximan más barcos enemigos al portaaviones! ¡Un robo! ¡Elimínelos! ¡Un misil! ¡Evasión! ¡Evasión! ¡El portaaviones ha sufrido otro impacto directo! ¡Cambre 3! ¡El print victoria ha sufrido otro impacto! ¡Escuadrilla! 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 ¡Otro impacto en el portaaviones! ¡Escuadrilla! 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 ¡Escuadrilla Gracias por ver el video. 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 No les tendría más apoyo. Recibido, Overlord. Les ofreceremos todo el apoyo que podamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Aquí jefe sabre. Destruidos todos los barcos enemigos, el circuito Victoria está a salvo. Un misil, usa las bengalas. 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 Un misil, usa las bengalas.